A ver papuchos y mamuchas, mis amigurijillos, Juan Guardizo como siempre dando de que hablar y digamos que lo están criticando duramente otra vez, no es nada de que extrañarse, me imagino que me dirán, pero de todas formas vamos con el temilla, el contexto más, ustedes saben que Juan Guardizo su equipo es aniquilator, o aniquiladores, pero en la parte femenina está aniquiladoras y la que sería presidenta de aniquiladoras sería ESPE, ¿quién es ESPE? pues es la señorita en la que se le habría vinculado con Juan Guardizo en ciertos momentos, de hecho Dallas decía que Juan Guardizo se habría beneficiado a ESPE, pero bueno, ¿qué pasa? al parecer a ESPE no le van a dar facilidades para que vaya a la final en el Azteca, en el Azteca, en México, ¿sí? ¿por qué? pues hay un problema, hay un problema con la Kings Leach y lo leemos aquí, ¿sí? Juan Guardizo algo molesto con la Kings Leach por el trato hacia las presidentas, el detalle es feo por parte de la liga que no contó con las presidentas para algo tan importante como el Mundial, ESPE es una de las afectadas, escuchamos sobre ESPE ya lo he mencionado en anteriores días amigos, con ESPE no tenemos ningún tipo de posibilidad, ya que con el staff y con los jugadores, los viáticos del equipo están completamente llenos, así que si ESPE quiere venir, lastimosamente tendrá que conseguir viáticos por su cuenta, esto no es un detalle feo por parte del equipo bueno, ya escucharon lo que ha dicho Juan Guardizo, o sea, vamos a continuar con el clip pero ya más o menos verán algunos por dónde van los tiros y por qué estarían criticando a Juan Guardizo, está diciendo que ella está afectada porque no le van a dar facilidades para que vaya a la final de México, ¿no? con lo de la Kings Leach, que no pensaron en las presidentas y que si quiere ir para allá, tendría que ir por su propia cuenta, o sea, se va a tener que sacar una platita, ¿sí? vamos a seguir escuchando porque pues nosotros, si nos sobraba un espacio, evidentemente volamos a ESPE y que viaje como parte del staff, yo creo que el detalle es feo por parte de los presidentes digo, perdón, de la propia liga, que no contó con las presidentas para algo tan importante, lastimosamente tengamos en cuenta que somos menos los presidentes en esta posición, Casillas, Pun, Ibai, Gref, y yo pues por lo mismo, mover un poco a la liga es un poco complicado si en teniendo en cuenta que somos tan pocos y que seguramente, por ejemplo, porcinos como tienen los mismos patrocinadores en el masculino y en el femenino sus patrocinadores... suelto con hornizo es como que está subdividido, ¿no? aniquiladores y aniquiladoras pues bueno, ya lo escucharon, ¿no? entonces, ¿por dónde irían los tiros? miren qué chévere Spiderman o Spiderman, como dicen en España cabrón, ¿qué le cuesta abrir la cartera? jaja, que no sea codo, o sea, que no sea duro que no sea más duro que culo de Robocop, como dicen algunos porque Sp es una presidenta, animal, no es una jugadora ella financia el equipo femenino al igual que los presidentes como Juan se financian ellos mismos sus viajes a España o ya, México Sp tiene que financiarse ella sola eso sí, debió hacerlo la organización no las preces ¿la organización por qué? es la Kings World Cup, no la Queens porque tanto Kings como Queens pertenecen a la misma organización animal es sencillo de entender no se necesita mucho cerebro un tipo con media cabeza podría saberlo y tú no, ¿qué mierda te pasa? Dios mío, qué contundencia a ver, que si es la misma organización pero no mismo proyecto ni mismos integrantes por algo no lo hicieron con todas el que vaya, por ejemplo, Noé o se lo paga, DJ Mario o de los lugares que asignaron pudo entrar, etc. pides que tenga cabeza cuando los que manejan todo el proyecto no lo hicieron por algo será incluso Yuna desde hace un buen tiempo le pidió a Grefg que la llevara y él la va a llevar ¿por qué Juan no hace lo mismo? pero Yuna no es la supuesta novia de Grefg? por ahí vi comentarios pero no sé qué tan cierto sea porque ustedes saben, ¿no? con Gemita ya hace tiempo que se ha terminado bro, ¿sabes dónde está el Instagram de Espe? por si le quieres pagar todo por Paypal gracias a Dios me va bien económicamente pero ni en pedo lo que gana Juan aparte de que a mí me vale verga el que esté llorando es Juan pero bueno, estos son comentarios de este usuario que le puso esto pero vamos a encontrar más no es obligación de la liga esto es la Kings creo que todos los presidentes pueden gestionar con algún patrocinador el viaje de su presidenta River sin llorar trajo a Pío, al amistoso y ahora se las arregló y los dejó el mes completo aquí menos llorarera y más gestión no le parece correcta la falta de consideración de la liga pero él no puede tener la consideración de llevar a su compañera que le ha dado el único título que tiene su club no sé si será el único título la verdad tendría que informarme además se ve la quina con que dice que Espe no irá creo que la relación no anda en el mejor momento a ver, tampoco sentí eso y lamentablemente también le dio la mancha más grande en toda la Kings League y siendo la burla de todos por mala gestión tal vez porque tiene que pagar los viáticos de unos 20 lo de jugadores y staff sí que lo paga la liga aquí hay más contestaciones a ver si es que le damos un vistazo aquí tiene que llevarla a él no, no es su obligación al parecer pero a lo que se están refiriendo es que él sea considerado y que la lleve de todas formas que saque de su bolsillo ojo si se dice que no es obligación pues tranquilamente no la llevaría pero creo que aquí aquí la cosa es que la gente como que lo está juzgando por tema moral por así decirlo que retrasados se ven los que dicen que Juan la puede llevar y para qué para que los mierdas de X sigan chupándose la cara que hace algo el Juan parece que Juan les metió todo a la ver que andan muy dolidos por lo que hace o no hace el Juan vamos a seguir mirando es una competición de Kings no de Queens y les dan 20 cupos por equipo y solo son 13 jugadores que no le dio la gana de meterla en los 7 puestos restantes está en todo su derecho porque no pinta nada pero que no culpen a la liga el bien queda ese pues es el mundial de la Kings no de la Queens o sea hello que no pensar en este desde un principio como parte de su staff al ver que no tomarían en cuenta las presidentas es lo que me parece tonto bueno eso siempre y cuando Juan Guarnizos sabría de que iban a tomar iban a tomar ese camino que se iban a ir por ese rumbo no sé sino que automáticamente no puede ir y ni siquiera busca la manera de ayudarle sino que si quiere ir ella por sus medios debe buscar conchudismo la liga posiblemente no confirmaba esto y pensaron que quizás era ilimitada el cupo eso también o sea de repente nadie se lo vio venir si la liga no le paga a este sería un detalle si Juan paga el vuelo aunque sea pero es una plata están por aquí pues no es parte de ella no tiene nada que ver con el equipo varón mejor dicho cierta gente o mucha gente comparte la opinión de que si se va a llevar a alguien que sea del equipo de varones no el equipo de mujeres o sea la queens no y si quiere ir que se pague algo así esto ya lo vimos perdón pero alguien me explica que pinta una espe gemita o yuna es un mundial de clubes masculinos solo para estar ahí chupando del bote todo pagado entiendo que Liz Violeta no al ser parejas de presidentes esa es otra cosa claro que espe no es su pareja pues no si fuera alguien que sería otra cosa lloros y más lloros greff habló con yuna y le dijo que se la llevaría a méxico supongo que tanto parchita y dj mario llevará a las presidentas en vez de quejarte solo apoya a espe y llévala por tu cuenta si notas la diferencia que todos los que mencionaste la presidenta es su pareja excepto greff que no se me haría nada raro que estuviera dándose dándose ayuna llévala tú si tanto la quieres ver y límpiate la boca te quedó seme ay puta madre muchachones ya conclusión la gente como que no se ha tomado bien las declaraciones de Juan Guarnizo puede ser que sea porque se trata de él mismo o porque si como que le agarran le agarran en ese punto un tanto vulnerable ¿no? de que él podría pagar o sea yo si sé que Juan Guarnizo tendría la plata para pagar pues el viaje de espe ¿no? y los viáticos también pero pues no tiene la obligación de hacerlo tampoco esto es marketing para ganar simpatía para el mundial cuando quisieron cancelar la Queen solo Rivers y los Booyers salieron a defender la liga o Booyers Rivers llevó hasta la mascota del equipo con dinero en su bolsillo y sponsors es mundial de Kings no de Queens ya bueno ahora sí pasamos a este Lias y Cora dame todo pero ¿esto qué es? ah ya tenemos este este tweet en la heladería Capo Bonifati de Teatinos han sacado helados de los cereales rellenos de leche de Mercadona mmm mmm riquísimo leche palote conazo galletas y mucha crema crema ella pone dame todo ¿no? ya lo vieron eso decías mientras le ponías los cuernos a Jonathan posdata habla de Negreira hoy siguen con lo de Negreira eso dijiste con el que le pusiste los cuernos al Jonathan no han olvidado nada muchachones que sí que sí está bueno el helado pero ¿qué opinas sobre Cortis y Lunin? ¿quién debe ser titular en la final de Champions? vamos a hablar de eso no es una po o sea una poronga creo que te has confundido ¿cómo te gusta que te rellenen de Chele ¿no? Dios mío así decías anoches mientras Jonathan dormía a Málaga no vienes que de lo infiel que eres te harías hasta el dueño esa frase se la dices casualmente a todo el que pillas por las discotecas puta madre una vaina una vaina ser Lía Sikora Lía Sikora Lali la ex amante de Oslo yo te lo doy pero no te sorprendas por el tamaño a ti lo que no te falta es Chele te doy toda guarra te la han dejado como jeta de payaso y aún así no hablas de Negreira tú y la leche pucha que fuerte que fuerte ay Dios mío a ver con respecto a las historias de Lía Sikora ay Dios mío madre madre cuando salen bikini pues pueden pueden meter desmonetización ahí vamos a darle atrás ah bueno ¿os acordáis que fui a grabar un sparring con Misho y Ari Yeli? mírense lo que me han metido una paliza importante Ari vs Lía sparring juega videojuegos dejando el tema de que hoy voy a hacer directo creo Wanda el Brawl Star que tengo una visión ¿no niño? voy a preguntarte como si fueras mi amigo de toda la vida así que espero que me respondas ¿vale? porque a soledad tú no tienes otro atrabaje que te lo quieres quitar es que no sé porque estoy en mi etapa de la vida que llevo ya unas semanitas así de querer quitarme los tatuajes porque ya no me siento ni identificada ni me gusta como se ven en mi piel tiene una serpiente en el brazo ¿no? ¿se acuerdan de este tweet? tengo un déjà vu y pone a la novia de Ricky Eri poniendo su tweet y la serpiente ¿no? diciendo de que personas que o chicas que tienen un tatuaje en el brazo no son confiables ¿no? todas las que tengan tatuajes en el entreteto víbora tatuada son malas hasta que se demuestre lo contrario pero bueno a ver ¿qué más nos dice el día Sikora? me gustaría ver si un tatuaje no te pasa ¿puedo ver el tatuaje que te quieres quitar? estoy leyendo todos los comentarios que me están dejando acerca de los tatuajes y tengo que decir que yo me tatué a los mira el primero fue a los 13 o 14 este fue a los 17 18 y lo demás también por ahí 17 18 tengo 21 o sea yo en su momento estaba súper decidida y tenía muy claro lo que quería pues súper joven todavía pero chicos la vida me da mil vueltas y a día de hoy no me gusta como se me ven no todos obviamente hay algunos como este por ejemplo que me quiero dejar porque me gusta mucho este también me encanta pero hay muchos otros que me quiero quitar porque además son etapas de mi vida que no quiero volver a recordar porque estaba muy mal y no no amigo no por ahí yo no entonces me los quiero quitar porque yo por ahí no paso ya no me siento identificada porque no me gusta físicamente cómo se me ven no sé son por muchas razones y yo entro a la razón del mundo me tatué de muy pequeña y no tenía que haberlo hecho toda la razón del mundo por eso es que no estoy de acuerdo muchas veces con que los menores hagan ciertas cosas porque luego se terminan arrepintiendo no siempre pasa eso pero pues puede puede suceder por eso es que un niño no puede comprar bebidas alcohólicas no puede consumir contenido no por gráfico no puede votar entre muchas cosas ¿no? y hacia la casa de este comentario voy a proceder a taparme este tatuaje a ver cómo se me ve el brazo sin tatuaje lo primero es encontrar algo con lo que puedo tapar bien el tatuaje este es el tono de mi brazo estos no lo venimos hostia ¿qué? ¿y no se va a ver cómo lo culminó? ay dios mío lo dejamos aquí ¿sí muchachones? eh ¿qué más hay? esto ya lo vimos ¿no? los comentarios hola fábrica de pendejos se les escapó uno no mames Juan pues no hay Queens Américas ¿cómo van a ir las presidentas y sus equipos? cállate perr jaja lo hace para decir que los mejores son totalmente independientes para que no le acusten por lo de Sara Ismael que feo ser mentiroso y tacaño en fin tacaño por no llevarse a este ¿no? lo dejamos aquí